...del canal YouTube y Facebook, recorriendo a los cantores, entrega al licenciado Peter Luque, director general de la ciudad de Coyaquí. Recorriendo a los cantores, rindo homenaje al Gato Municipal del Cantón San Fernando, en especial a su señor alcalde, el licenciado Claudio Barroca, por su gran esfuerzo y dedicación en el desempeño de sus funciones. Firma el licenciado Peter Luque, director general. Recorriendo a los cantores, oficinas